Hacer valer los derechos de las niñas y niños mexiquenses para garantizar su alimentación, educación y seguridad es el compromiso del Pacto de Primera Infancia. En el Estado de México podremos resolver algunos de nuestros desafíos más complejos porque hemos hecho del desarrollo pleno y las oportunidades para la primera infancia una prioridad de mi gobierno. Por ello, estamos comprometidos con la promoción de los derechos de la niñez a una buena alimentación, a una educación de calidad y a una vida libre de violencia, en beneficio de más de 1.700.000 niños menores de 5 años en el Estado de México. Alfredo del Mazo Maza informó que con este pacto se atienden 10 compromisos para brindar mejores oportunidades de desarrollo al sector infantil y de estos, tres son prioridad. Nos hemos comprometido a promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, a disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años, así como reducir la anemia en los menores de 5 años. Y lo estamos trabajando para lograr que un mayor número de niñas y niños menores de 3 años tengan acceso a educación inicial de calidad o bien a prácticas de crianza para sus padres o cuidadores. Incrementar la cobertura de educación preescolar y disminuir el número de niños con desarrollo inadecuado. Mi gobierno no tolerará violencia contra los menores de edad. Al reunirse con organizaciones de la sociedad civil en Metepec, informó de los cinco pilares en los que ha trabajado los últimos 11 meses en pro de la infancia. Primero, incluir el Pacto por la Primera Infancia en el Plan Estatal de Desarrollo. Hemos entregado más de 4 millones de canastas alimentarias con alto contenido nutricional a más de 776 mil familias. Buscaremos que los compromisos del Pacto por la Primera Infancia estén reflejados en el proyecto de presupuesto de egresos 2019. El 2 de mayo de 2017, a mitad de proceso electoral de la gobernatura mexiquense, del Mazo Maza firmó el Pacto de Primera Infancia con más de 140 organizaciones de la sociedad civil para hacer de los primeros años de los pequeños una prioridad en su gobierno. Con imágenes de Daniela Hernández e información de Lely Rodríguez, Antena 125.